El día de hoy vamos a trabajar el kata yong. Para iniciar vamos a estar en la posición de Mutsu Vidachi y vamos a hacer la primera técnica. Juntamos, cerramos el puño, mano, juntamos ahí, juntamos bien los pies y seguimos con, juntamos el brazo, abrimos cadera y cerramos. Esto de aquí de costado se ve así. Abrimos cadera, cruzamos el brazo y hacia adelante, hacia adelante. Entonces, todos lo hacemos en un solo tiempo. Buen Senkutsu Dachi y aquí vamos a la izquierda, Kakiwake, Senkutsu Dachi, San, Maegiri, enrolla bien. Bien, uno, dos, tres. Sanbo Rensuki. Igual para el otro lado. Procurando no alzar el talón, giramos sobre el talón, metemos cadera. Va girando la muñeca, va metiendo la cadera. Igual, Maegiri, enrolla bien la pierna. Icch, 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 Icch. Uno, dos, tres. Ahora, para hacer agiuque, acá mucha gente hace de aquí y saca. No, el agiuque hay que volver la mano. Icch, entra la cadera. Entra la cadera y aquí avanza. Icch, cadera afuera. Icch, Yakosuki. Igual acá para preparar, Icch, prepara bien, pega bien el codo, cadera de frente, Icch, Ni, mete cadera. Y lo último, avanzamos, agiuque, Icch, cadera de frente, Ni, abre cadera y oizuki, Ni. Y de esta manera hacemos el kata yong. Es muy importante primero trabajar la parte de la forma, la plasticidad, como digo yo. Una buena forma, un trabajo consciente de vibración de cadera, de rotación de cadera, para que después continuemos una vez que tenemos ya cimentado la trayectoria correcta, el buen desplazamiento, empezar ya con el tema del ritmo. Que eso es un nivel superior, que es un ritmo acorde a mi peso, acorde a mi fuerza, acorde a mi velocidad. Porque el kata es propio. Como yo digo, el kata es como un caballo. Tienes que aprender a dominarlo. Y para eso se necesita entrenamiento, perseverancia y disciplina. Espero les haya gustado. Un enorme saludo a todas esas personas que comentan en los videos. Realmente les estoy muy agradecidos. Y próximamente les tengo una gran sorpresa. Muchas gracias. ¡Oz!